En el mundo de la política, por ejemplo, cómo se están desarrollando las cosas, una reunión importantísima entre Mario Abdo Benítez con el presidente de la ANR, con Pedro Aliana. Ahí estamos viendo la fotografía, ambos a la salida durante esta reunión. Ahí vemos a Mario Abdo, que justamente está acompañado de su equipo político, de sus principales asesores. Ahí está la imagen. Pedro Aliana, Mario Abdo y vemos al senador Ovelar también junto a otros asesores. Pero quien siguió de cerca esta reunión es nuestra compañera colega Susana Arevalo. Hola, Susi. Buenos días a la audiencia. Sí, efectivamente una reunión importante la que se llevó a cabo. Dos reuniones en realidad, porque primero el senador Mario Abdo Benítez se reunió con integrantes del Tribunal Electoral Partidario para solicitarle fundamentalmente que garanticen la transparencia en las internas y sobre todo el respeto a los resultados electorales. Decía él que no cuiden solamente los votos de Colorado, sino todos los votos y que se respete el resultado de las elecciones, decía el senador Mario Abdo Benítez. Luego se reunió con Pedro Aliana, titular de la ANR, y le planteó dos cosas. Por un lado, el cese de la persecución a los funcionarios colorados de la disidencia. Esto tras la destitución de un funcionario de la DINAC que participó de un acto político partidario del movimiento colorado NTT, y el funcionario de Yaceneta también que responde al movimiento de Juana Juara y que fue desvinculado de la entidad binacional de Yaceneta. Por otro lado, también le pidió que sea como un nexo para unir, para que pueda garantizar la unidad del partido colorado después de las elecciones, después de las internas coloradas. Gracias, Javier, Carolina y compañeros que están ahí en piso. Esta tarde se va a volver a reunir Marito Abdo y sus asesores, sus colaboradores, con integrantes del Tribunal de Conducta de la ANR, para que puedan rever aquellas sanciones que recordarás a varios correlacionarios suyos, entre ellos el senador Eduardo Peta, quien es el candidato, o sería el candidato a gobernador del Departamento Central por el movimiento colorado NTT. Así que esos fueron los puntos principales de esta reunión que mantuvieron. Por primera vez, después de las internas, una reunión así privada, de carácter privado, donde solo están en Mario Abdo y, bueno, acompañado del senador Silvio Velar. Acá lo que queda bien claro es que, evidentemente, Mario Abdo Benítez es el precandidato a presidente por su movimiento y nos da la pauta que no va a ceder a favor de nadie, que él va a hacer. Por eso se va, en calidad de líder de ese movimiento, para hablar con respecto a las próximas elecciones, Susi. Sí, hablamos de eso también con Mario Abdo Benítez y él decía que la convergencia sí está más unida que nunca, que siguen trabajando para conformar lo que sería la chapa de la convergencia o de la disidencia colorada, pero decía él, si va a haber renunciamientos, tienen que ser renunciamientos para ganar las elecciones. Y él se considera el adecuado, el indicado para este proceso porque tiene casi dos años haciendo campaña, ya después de las internas coloradas, él inmediatamente se enfrascó en su campaña con miras a la presidencia del 2018. De manera que los renunciamientos tienen que darse de los otros sectores, seguramente. Bien, Susi, gracias por estos datos, por estas noticias políticas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.